Acero de cocodrilo le voy a echar Acero de cocodrilo le voy a echar Acero de cocodrilo le voy a echar Para que se mene Para que se mene de aquí para allá Hoy hicimos un taller y desde ya agradezco la invitación de la universidad en esta formación que quizás el desafío fue pensar a los profesionales que trabajan con diferentes niveles educativos o comunitarios es como lo hacemos pensar el juego y yo dice que hay una estrategia que es jugando lo que diferencia es el juego del jugar el juego uno lo puede ordenar, clasificar, agrupar pero el jugar es lo que le pasa a la gente uno cuando habla del juego uno se imagina que son los niños y esta especialización de la universidad para infancia y juventud me parece que transmite este desafío los chicos se comunican, aprenden, conocen el mundo a través del juego los profesionales conocemos esa herramienta la podemos jugar yo lo que traté de hacer es que jueguen y que piensen en esta herramienta que me pasa a mi cuando estoy jugando el juego de los adultos el vincularse con el otro el conectarme con el otro el poder descubrirme a través de un juego el poder descubrir a los otros hoy en este taller lo que traté de hacer fue metáforas lúdicas o espejuegos como me puedo ver reflejado en una acción en la actitud de un compañero la idea es poder brindarles a estos profesionales que van a trabajar en diferentes ámbitos porque el juego no es solo de la escuela ni de los niños el juego es la necesidad que tiene el ser humano de comunicarse, de conectarse, de descubrirse y utiliza el juego como una modalidad los profesionales tenemos el desafío de conocer esa herramienta y hoy lo que traté es de presentar algunos momentos diferentes jugamos con canciones jugamos con el cuerpo jugamos con uno diría pocos recursos porque utilicé un papel de diario o una canción sencillo pero era más que nada para poder valorar la importancia del jugando yo creo que el juego pasa a ser en esta sociedad una herramienta importante que quizás la escuela es la que la tiene menos valorada porque las grandes empresas se utilizan juegos con sus empleados en los barrios en la comunidad se utilizan juegos hasta hay ludotecas en los barrios para la integración social para proyectos de salud en la Argentina tenemos ya un programa vinculado con las ludotecas tanto en el área de salud como en el ámbito comunitario y a la educación es la que todavía le cuesta un poquitito porque parece que no se aprende jugando lo que yo hoy trato de hacer en este taller es invertir las palabras ¿yo puedo aprender jugando? ¿qué aprendo cuando jugamos? ¿puedo aprender a jugar? ¿qué le pasa a mi cuerpo que está tan duro? ¿qué le pasa a mi cuerpo que está tan duro? ¿qué le pasa a mi cuerpo que está tan duro? ¿qué le pasa a mi cuerpo que está tan duro? ¿qué le pasa a mi cuerpo que está tan duro? ¿qué le pasa a mi cuerpo que está tan duro? ¡Es el canto del hielo! ¡Ahí está la casa de esta casa de la cultura! ¡Tengan las dudas como una piedra! ¡A la mañana! ¡A este cocodrilo le voy a echar! ¡A este cocodrilo le voy a echar!